La crisis de infraestructura de drenaje en Arroyos refleja la falta de atención hacia zonas marginadas, donde la promesa de un sistema de drenaje digno es solo una esperanza. Fuimos a la delegación, yo fui sola, como varias veces con el delegado Juan Pablo, no, no se llamaba, con él, y nunca nos hicieron caso, nunca, y así es que, ahora fui a pedirles su favor, que nos dejara, quitar ese cemento y hacer un drenaje, una fosa por fuera, y no quisieron, vinieron a tomar las medidas, que estaba muy ancha la calle, y no, no nos hicieron caso, y queríamos quitar eso para hacer por fuera una fosa con una máquina en que apagáramos, de edad, y no nos hicieron caso. Nadie nos ha hecho caso del drenaje. Desde hace varios años, habitantes han tenido que recurrir al uso de letrinas improvisadas en terrenos baldíos. Esta situación representa riesgo sanitario significativo. Además, expone a residentes, especialmente a los más vulnerables, a situaciones de inseguridad. Personas de la tercera edad y aquellas con discapacidad son las más afectadas por esta falta de infraestructura, ya que se ven imposibilitadas para acceder, de manera segura, a estos espacios, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas. Y entonces, como mi muchacho estaba, lo operaron como dos veces, pues necesitábamos el baño. Y no, él hizo un hoyito chiquito, y con ese se está sirviendo ahorita. Porque en adelante, con licencias hoy, pasábamos al baño hasta aquel cuarto viejo que está allá. Una vez hasta lo asustó un alicante. Porque siempre corríamos para allá. Y hasta teníamos caminito donde íbamos al baño porque no teníamos. Y a vuelta y vuelta, nadie de los que se han sentado en la delegación nos ha puesto atención. Ninguno. La situación muestra que solo pocas calles cuentan con un sistema de drenaje instalado, pero incluso estas redes son insuficientes y presentan fallos recurrentes. Los colapsos del sistema son frecuentes, lo que provoca que rebocen aguas residuales en las calles. Así es que sí batallamos mucho con el drenaje y estamos batallando. Y ya le digo, aquella calle San Antonio, del diario está puspeando por arriba. Apestoso que tiene uno pasar por allá. Así es que pues a ver si nos hacen favor. Vecinos dicen solamente exigir condiciones mínimas para llevar una vida con dignidad y salud. Algo que en pleno siglo XXI no debería ser un privilegio. Pues que no se olvide, mire, aquí está muy perdido Arroyos. Muy perdido que está, mire, donde no hay nada de apoyo de la pila, no hay nada. Olvidados de atiro. No, pues a ver si así nos ayudan a hacer algo. Porque ya le digo, venían del poste a tomar medidas nomás. Ahora yo les decía que de perdido nos dejaran hacer aquí una posta. No. Nada. Así es que ya le digo, corríanos para allá. Con imágenes de Salvador Covarrubias, Mario Guerrero, Atención Ciudadana.